Si Juan Máximo Reynoso se convierte en el técnico de la selección peruana, la primera gran decisión que tomaría sería incluir en su once titular a Raúl Ruiz Díaz en lugar de Cristian Cueva, pues lo conoce muy bien porque lo tuvo en su etapa como técnico de universitario de deportes y también en Melgar. Con él, la pulga rindió como si fuera Lionel Messi. En el actual curso con el Seattle Sanders, Ruiz Díaz lleva ocho conquistas en 15 juegos y en 2020 firmó 14 tantos en 24 cotejos. Estos registros son ampliamente superiores a los de Aladino. El Cholito a su vez bajó la persiana de la temporada pasada con ocho conquistas en 25 presentaciones y en su primer año con el Alphate disputó 17 partidos y convirtió también 8 veces. Reynoso considera además a la Liga Pro Saudí como un campeonato de tercer orden, todo lo contrario a la pulga que se motivó entre la Major League Soccer y la Liga MX, donde lo siguió sorprendiendo por su gran nivel como atacante del Monarcas Morelia entre el 2016 y 2018. En esa etapa se consagró como goleador con 41 tantos y salvó al cuadro canario del descenso. Con él en la cancha, el equipo corrió como Kimberly García en el Mundial de Atletismo. En sus últimas temporadas, el enano demostró ser el delantero peruano con mejores estadísticas, superando incluso a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, los preferidos del Tigre, pese a que en el combinado patrio sus números no sean tan alentadores. Hablamos de 4 goles en 50 encuentros. El cabezón muchas veces utiliza 2 puntas, por lo que podría hacer que el Bambino y Rui Díaz sean compatibles en la ofensiva de la bicolor. Ello obligaría a prescindir de un volante y ese sería Aladino, quien quedaría más relegado que Julio César Uribe esperando que le den a la bicolor otra vez. En el 2009 y 2010, ambos trabajaron en Universitario de Deportes, mientras que en el 2015 volvieron a coincidir en Melgar. Juntos supieron ser campeones con los cremas. Fue Reynoso uno de los estrategas que mejor utilizó las virtudes goleadoras del delantero de 32 años, quien está dispuesto a volver a la blanquirroja después de considerar que no tenía las oportunidades que merecía y por ello se auto excluyó, para enfocarse así en su club. Se sintió menos querido que Cristiano Ronaldo en el Atlético de Madrid. Con el cabezón en la banca de la blanquirroja, el goleador del Sanders era uno de los fijos del proceso. Será como el Cuevita del Tigre. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que tendría razón Juan Reynoso en preferir a Raúl Rui Díaz en el once titular de la selección en lugar de Cristian Cueva? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.